Un gas pimienta que habría sido rociado en la recepción y que se esparció rápidamente por las instalaciones de la personería, habría sido la causa de la evacuación preventiva de la sede principal de esta entidad desde hace más de 24 horas. Fueron 26 funcionarios los afectados, de estos seis estuvieron visitando instituciones prestadoras de salud, pero al parecer ya su situación es estable. Según las autoridades, el material afectó las vías respiratorias de algunos empleados, causó irritación en los ojos e incluso en la piel, además de náuseas y mareos, por lo que de inmediato se activó el protocolo de emergencia. Tuvimos ayer tres visitas del cuerpo de bomberos y hoy estamos acabando de realizar o de terminar una visita de ellos en la cual se determina que las circunstancias continúan y nos recomiendan una limpieza total de la sede central de la entidad. Como consecuencia de este incidente, que es materia de investigación, desde ayer la sede principal de la personería en la Alpujarra continúa cerrada, por lo que no hay atención presencial al público. Ayer vine y vine a perder la avenida y hoy vine y me dijeron que fue que anoche echaron gases ahí y que por eso no van a abrir, que están esperando que vengan los bomberos para poder atender, sino ya para el lunes, si Dios lo permite. De momento la atención se está realizando a través de los canales virtuales.